Amor soy un hombre de la caca y la ganta se respeta Que mi papo yo su letra el guardiante va llenando El gilón, el gilón, el gilón Y ahora le respondo yo, soy el mambo del miliano Muchas gracias prima, hermano, por el verso que soy yo Canta, se respeta Porque siempre voy pa'lante Y español cuando sepa Hay que hay los huevos cantando Que no manifestó A Malaya quien pudiera El día que Poichos se muera Ay, ¿dónde les quedo yo? El gilón, el verso caro A mi prima que tanto quiero Ay, yo quiero morir primero Para no sufrir guayar Bésame la cabeza En este verso por mundo Ope la cosa perfecta Y que no se muera ninguno Canto a responder Que Dios me diga la suerte No vamos a hablar de muerte Pa' quién vamos a beber Y el gilón, el verso de la estrella Un canto de corazón Que viva Poichos Zuleta En este verso ¡Suscríbete!